Jueves de abrocharse Los cinturones Caída libre Sosbol femenino y va un batazo Si señores, de vuelta completa viene la celebración Salta y todo es color de rosa Pero ya va, stop, hay reclamación Y es que la señorita saltó el home y nunca lo pisó Y así, y así Se viene un saque lateral y ah bueno Y entonces, buena champion, grande, campeón Este pibe se puso mucha, mucha crema en las manos Inolvidable, no, 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 no Lanza Chapman, sale un foul fly por primera base La agarra o no la agarra, la agarra o no la agarra Pues no la agarra ¿Qué te pasa, güey? Tiene problemas, güey ¿Qué haces? Lanza Chris Archer, sale una línea El campo corto con gran jugada seguida de la pelota Pero el bateador tiene inconvenientes Aló Houston, tenemos problemas Clava los dientes en el césped No, no, no Se le dobló el tacón las medias Archer Hasta Archer, señores Le dio pena ajena Un centro para Luis Suárez El defensa busca despejar y Y Y Y Y no la consigue Le queda Lucho y la manda a guardar Esto, señores Es una vergüenza futbolística ¡Suscríbete al canal!